¡Suscríbete al canal! Tomate seco de la aldea, dos productos canarios, la mortaza de ellos, todos los productos canarios. Son berros, ¿verdad? Sí. ¿Qué buscabas con los berros? ¿El toque picante? Y el toque fresco para también degrazar un poco la cortecita. ¿Vas a echar la salsa? Sí. ¿Vas a echarla de aquí para acá? Sí, para grabarte pongo la hecha. Miel de palma, ¿vale? Ahí, perfecto. Es la salvia de la palma cocina de la hervida. Es una maravilla. Perfecto. ¿Ya estaría terminado? Vale. Fenomenal. ¿Vos pones apoyado un poquito así? Sí, apoyado como estabas haciendo. Ahí está, perfecto. ¿Ya estamos? Sí, listo. Esto es un pambado entre pambado y arepa porque está hecho de suero y el suero no nos permite hacer la suavidad que tiene un pambado. Entonces se ha quedado entre pambado y arepa para que nos aporte la acidez que nos aporta el suero. Seguidamente añadimos la rúmula para aportarle toques verdes al plato. Y tomate. Tomate en crudo. El tomate está en tres texturas. Tenemos la primera en crudo, pelado. Seguidamente añadimos el cremoso de queso ahumado. ¿De la pata? Sí, y frito. Está frito un panko. El panko es un pan rallado asiático. Para que nos aporte el toque crujiente. Seguidamente le ponemos una emulsión de orégano y perejil. ¿Estás preparado? Y para terminar le ponemos la flor del ajo. Porque queremos que nos aporte matices de ajo. No que no sepa ajo. Entonces queremos un matiz ligero. Pero que no sepa un poquito de ajo también. Entonces le añadimos la flor. Porque los brotes tienen que ser, más que estéticas, tienen que evolucionar con el plato. Le ponemos la mermelada, que es la segunda textura del plato. En este caso del tomate. Y por último la última textura. Que es el tomate deshidratado y seco. Y cerrado. Qué bueno. Lo de abajo es la pinta del queso. Y lo que se coge para el recipiente para coger el plato es lo que se hace. Antiguamente era la cera, se hacía de palma. Pero hoy en día por sanidad se utiliza el plástico. Es el recipiente para coger el bocadillo. De Puerto Ventura. Restaurante del majoreo. Un mocaí de mogote confitado. Con salsa de mango picante. Queso herreño. Y aceite de cilantro. El queso que lleva debajo es ahora. Queso herreño. Es uno de los más conocidos, ¿no? ¿Tú de dónde vienes? Yo de Sevilla. ¿Y el tipo de pan que has elegido? Un mollete. ¿Dónde vienes? De Platafondo, de Sevilla. ¿Y el nombre del bocadillo? Mogote y mollete. Muchas gracias. Hacen un concurso de bocadillo, que además es el primer concurso de bocadillo con queso. No es fácil. Es una idea maravillosa, pero no es fácil. Porque estamos intentando que el bocadillo tenga un sentido. Aquí los cocineros, no estamos diciendo los nombres con equivocación. Adred, vamos a hablarlo así claro. Para que sea una cata ciega, para que no haya favoritismo. Hay ellos, hay ellas. No sé si hay gayes o no hay gayes, pero vamos. Hay cocineros de aquí, hay cocineros de fuera. Y es una manera de que sea completamente honesto. Que lo único que se va a dar sea el bocadillo. La temática o cómo va a ir el concurso va a ser. Son cuatro bocadillos, teníamos una quinta compulsante. Pero este bandito dicho, que parece que no se quiere ir, le dio hoy por captarle en el cuerpo y no ha podido estar con nosotros. Me gustaría darle el aplauso y las gracias, porque sé que tiene que ser muy difícil para ella. Haberse preparado todo en un momento de quedarse en la salida. Y cuando después el jurado se vaya a deliberar, sí subirán los cocineros y sí los conoceremos a todos. Ahora, por lo pronto, es solo, única y exclusivamente el bocadillo. ¿Cuándo es el pan biotch? 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 Porque para eso hasta la escaleta. Mi madre decía, más vale, lápiz pequeño que me voy a ganar. Pan biotch hecho con nueces y pasas. Que no sé si hablo de la mano del tiempo, que está elaborado por él. Hecho con nueces y pasas. Queso al sequillo, te lo digo todos. Lo tenés a ver todos, respecto. Queso al sequillo curado en aceite de romero, higos hidratados en brandy con canela y limón. Desde que te conozco, siempre has defendido los quesos canarios, pero no solo los populares. Cuando digo los populares, los más reconocidos como el rodo de guía. ¿Eres de las personas que te gusta caminar, que has caminado por las localidades, por las que se guía? Siento ser repetitiva, pero es que es así. Creo, no. Estoy convencida que los quesos canarios son los quesos que mejor representan en toda España un territorio, una identidad, una cultura, una tradición, una historia. Y yo con esto me sigo emocionando. Ayer lo comentábamos, en Mari Carmen, elaborar dos quesos al día. Y a mí los polacos y noruegos me decían, es imposible elaborar dos quesos al día. Y yo decía, no elaboro dos quesos. Hace dos milagros al día. Ayer acabé mi ponencia aquí con dos diapositivas. Uno era un pastor de cara y contaba todo esto, de la tradición, la historia, que en Canarias, sobre todo, es lo más sobresaliente, lo más notable. Y acabé con otra de un pastor de espaldas. Y pedí a todos los que estaban allí que por favor no le dieran la espalda a todos estos pastores, a toda esta gente que está defendiendo esto. Hoy lo he hecho en la radio, ahora lo hago aquí. Y mañana quien me dé un micrófono o una red social, seguiré haciéndolo. Pero no solamente en Canarias, Javier, porque estamos aquí. Creo que toda España lo necesita. Y como profesionales que somos y con algún tipo de visibilidad, es lo que tenemos que decir a todo el mundo. Muchas gracias. Pal de mollete, mogote de cerdo ibérico confitado, crema picante de mango, aceite de cilantro y queso es neño ahumado. Que disfruten, que aprovechen. Hay cosas que te gustan mucho y hay cosas que te gustan mucho y hay cosas que te gustan. no te gustan tanto y a veces hay algunas que no te gustan nada entonces tienes un celular ¿Qué más lo pasamos a veces en el momento cuando no te gusta algo difícil? sobre todo cuando no te gustes, cuando no te gustes, cuando no te gustes tienes un celular porque, bueno, pues porque el que más te guste un tipo Julián, ¿y vas? Es una tía que abrigo, Jaén, una tía que acabó, es una tía que acabó de años, cuando vienes un sitio como este y empiezas a conocer a tantas familias que has conocido en estos días del mundo del queso, ¿qué te llevas a la casa contigo? Pues me llevo a grandes personas, verdaderamente a proyectos muy parecidos al nuestro y me llevo también una problemática aquí de la isla que desconocía en cierto modo su forma también de llegar a hacer cuerdas con su queso pero sobre todo que llevo a grandes personas y grandes proyectos aquí de la isla Hablando de los problemas, ¿qué te llama la atención? ¿cuál concretamente? ¿qué es lo que... porque fíjate que sea lo primero que tiene la mente es que te ha marcado, o sea, ¿qué? Me ha marcado sobre todo el problema que ellos tienen con el precio aquí en la isla o sea, que realmente... Que lo vemos caro, que la gente aquí a veces ve caro el queso y cuando no lo ves, o sea... Pero no, al revés, esto es muy barato Y lo vemos caro Y lo vemos caro Eso es una cuestión Y aquí sí me dedico a la cámara para los que nos vengan en casa Los quesos carayos no son caros Están regalados Tenemos que aprender a valorar nosotros el trabajo de esa gente Y no lo valoramos Somos capaces de pagar el triple por algo que viene de fuera sin saber lo que es Por no hablar de cuando comemos plástico Por favor, no lo negateemos a ningún ganadero ni a nadie de aquí de las islas El precio que ponga por su queso Porque ellos son nosotros Y sin ellos no existiríamos La verdad es que a veces me da pena ver como hoteles o restaurantes Se vienen a comprar el queso de alguien de aquí Porque es 5 euros más caro Y podría ser 15 euros más caro La verdad es que es alucinante O sea, el queso flor de kiev que nosotros hemos hablado Vale a 24, 25 euros el kilo Y la gente, hay gente que se queja Y yo creo que se queja para ti ya tres veces más Pues que se peguen una semana en la casa del quesero haciendo queso Porque ya no va a cambiar la opinión Exactamente Gracias Venga, Camel, que aproveche Y a tu vez me te criticará Muchas gracias Un mix Un mix Una mezcla entre pan bao y arepa venezolana Es un plato que comemos aquí mucho en la isla Tomate entre estructuras Rúcula Emulsión de oreja En el flor de ajo Y un queso empanado De la que sería la pastora Es una que sería muy pequeña De la pared Es una que sería muy muy pequeñita Un peso Es bastante difícil de conseguir Porque es una producción muy 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 escasa O sea que te aprovecha A ti te quiero preguntar Desde un análisis de verdad Sucijado, serio, reflexivo ¿Por qué? No va a armar No, no, no No, no Sería reflexivo no va a armar Esa es una cosa muy interesante Que en Canarias Pero fuera después Parece que solo hablamos de Tenerife Que no falta el despegue En Canarias A la hora de dar ese Ese golpe en la BSA Aquí estamos A ver Siempre es lo mismo El capital humano Es el que decide O el que define El éxito O la El despegue O el empuje De una zona determinada Entonces Lo que está sucediendo En Gran Canaria Que para mí es una gran sorpresa Es que hay Un grupo de cocineros jóvenes Que están desarrollando Una cocina interesantísima Muy apegada a las raíces Yo me voy de la isla Con una satisfacción enorme Porque en mi anterior viaje Esto ha sido una revolución Lo que está pasando aquí Quizá vosotros estáis aquí dentro Y no os dais cuenta Personas Personas con talento Son fundamentales Para cualquier proyecto El de cocina Por supuesto Pero en los quesos también Los quesos son buenísimos Pero están dispersos Cada pequeño Que pequeño quesero Hace sus cositas Y no hay Una marca que los unifique No hay un sello Como veíamos Hablamos de Suiza Son cinco quesos En toda Suiza Y todos tienen un sello Y una marca Y un tipo Aquí esto La grandeza del artesano Que todos son diferentes Pero al mismo tiempo Pues es un inconveniente Para una proyección comercial Esto es muy complicado No es nada sencillo Lo importante es que yo veo Que hay una mejoría notable Pero muy fuerte Muy importante Y una mirada a las raíces Que es algo importantísimo Porque el que no defiende su patrimonio Es que no defiende nada Entonces Aquellos cocineros Que están mirando A cualquier otro lugar Y aquí hay alguno Que están mirando a otro lugar Y hacen recetas apátridas No tienen ningún Sin ningún arraigo No aportan nada No aportan nada Al valor excepcional de la isla Pues José Más claro Agua Muchas gracias Todos sabemos a cuándo es Gracias Todos sabemos a lo que tenemos Espectacular Tomate Piña Mango Y haciendo un oso de día Que va en crecimiento Que el queso sea el protagonista De lo que estamos haciendo Que estos ingredientes No tapen el sabor No tapen el sabor Pero que el conjunto Nos diga Qué bueno está el queso Y lo que acompaña Es lo bueno ¿Tienes alguno ganador Ya en tu cabeza? No puedo decir No hay que decir Así vamos por la vida Claro A mí los conductores Es el queso Si lo llamamos bocadillo Tiene que llevar Una serie de pautas Tiene que tener un pan Que debe ser Que vaya Que arruce ese bocado Que tenga ese crocante Madre mía Me está dando ganas De tirar un bocado a tu bocadillo Dale por favor ¿Te corto un cachito? Me ha corto un cachito Venga Ya está bueno A ver Tú sabes ya Cuál es tu ¿Tienes alguno? Tengo mis dudas Tengo mis dudas Pero tengo por ahí Un par de ellos Que sí que es verdad Que Estoy salivando Por favor Carlos Dale Dale Caña Todo tuyo Vamos a ver A bueno ¿Ves? Con cortecita y todo Maravilloso ¿Has visto? Venga ¿Vos tengo que pensar? Rico Adiós Maravilloso Pues tienes que haber probado Vosotros también Tú da ideas Tira para adelante Tira para adelante Que ayer me dejaste probar El bocadillo tuyo De equivocación Manuel Este es tu bocadillo Antes para adelante Manuel Así te veo Yo te voy a mantener el micro Pero por si te quieres Hacer una foto con el bocadillo Bueno Manuel Digo quién eres Mi nombre es Manuel Tirado Vengo de Castellón De una escuela De hostelería Que también está en Zaragoza Y presento este bocadillo Que es un briox Que hago a mano Recordando el PRIM Que es una elaboración De pastelería De Castellón Que lleva pasas y nueces Y luego lleva el queso Curado de cabra De barsequillo Impregnado en aceite de romero Y unos higos secos Al brandy Con limón y canela Perfecto Oye pues Una cuestión Lo del queso de barsequillo Fue al llegar aquí Cómo fue utilizar el queso de barsequillo Porque no era queso canario O sea Podía utilizar queso En dónde Ya que estábamos aquí Pues quería aprovechar Y sacar del rendimiento A un queso de De las islas Y la verdad es que Bastante contento Porque es un queso Que es fuerte Sabe a cabra Y lo que he intentado buscar Es contrarrestar todo Y equilibrio Un poquito dulce Ha jugado Con los contrarrestar Muchas gracias Un aplauso fuerte para él Si más no me equivoco Voy a ver Voy a ver si lo he hecho bien ¿Tú eres al burro? Tu bocadillo la este Eh, eh, eh Te córreste tu bocadillo Ponte por aquí Para que te coges el foto El compañero ¿Vale? ¿Dónde tu nombre? Mónica ¿Mónica? Vengo de... No, Mónica ¿De dónde vienes? De Sevilla ¿Tienes un restaurante El estudiante Trabajo en un restaurante Trabajo en un restaurante ¿Con Javi? ¿Con Javi? ¿Con Javi a bajar? Sí Javi ¿A ver quién me está yendo por esto? Esto quiero que me de gran Javi Si no vuelve No vuelve Yo voy buscando gente Bueno, a ver Yo he estado en un restaurante Javi Oscar Un grandísimo cocinero La Lola Estado yo en la Lola Plato fondo y de este año Tengo pensado que visitar Cuéntanos Mi bocadillo Es un mollete Con mogote ibérico Con citado Salsa de mango Ajite de pilandro Y el queso es quesareño Que eso es reño Perfecto ¿Qué tal está contenta tú Con el resultado Un bocadillo? Sí Está muy bueno Está muy bueno No podía probarlo No puedo decir No me han dejado Eso es presentar Que de jurado Y que de periodista Bueno, vamos al tercer bocadillo Este sí No voy a olvidar Porque me llamo mucho la atención Por acá Nos vamos a la isla de Fortaventura Bueno, ¿cuánta doctor hombre? Bueno, pues mi nombre es que vendía Soy del restaurante Majorego Tengo 21 años Y soy de respeto de cocina Es que Pero es mejor Es que es mejor Es que si somos así Nos encontramos Los nombres Bueno, pues Os he presentado Un pan vao Entre pan vao Y arepa Porque está hecho Con suelo Del mismo queso Entonces el suelo No nos permite Que tenga la esponjocidad De un pan vao Entonces está ahí Entre pan vao Y arepa Está hecho Con el mismo suelo Del propio queso El queso Lo hemos empalado En un panco El francio Llamo Porque me encanta Lo que es El tema De la cocina creativa Asiática Y quiero mezclar Un poco Con la canaria Y hacer un poco Pues Mi cocina Al final Es un cremoso De queso De la pastora De la ganadería La pared Ha ganado Hace poco El premio De la medalla de oro De agrocanario Luego tienen Tomate También de Majorero En tres texturas Tomate Majorero Bueno De canaria Tomate Es especial Porque normalmente Se rieven Con agua de mar Y entonces No hay que Nada Ni nada Simplemente Cerrar los ojos Y de esos tomates Que se les ha tomado El puro El plato No digna de sal Porque ya no Nos aporta El tomate Luego tenemos El tomate En crudo La rúcula Para aportar El verde Y luego tenemos El tomate Una mermelada De tomate Que se hacía Antiguamente La mermelada Se cogía Los tomates Que estaban muy maduros Y se le ponía Una hoja de higuera Para aromatizarlo Luego tiene El tomate También seco Deshidratado En tres texturas Y luego tiene Una emulsión De oleano Para simular Un poco Pues lo que son Las ensaladas De tomate De toda la vida De toda la vida Y luego Le hemos puesto Una flor de ajo Para simular También está ensalada Pero que no Sea muy fuerte En el picante Claro Ese toque de ajo Y luego Para mí El plato Tiene que simbolizar Todo lo que es O sea El recipiente Tiene que simbolizar Todo el plato Entonces Hemos hecho una pinta Y luego Lo que ven aquí abajo Para coger el bocadillo En la acera Con lo que se elabora El queso Antiguamente De palma Lo tienen aquí abajo Pero vamos a ver ¿Tú por qué no me explicas Todas esas cosas? O sea Tú me dijiste En boca Ahí tiene Pero aquí También al final No hubiera dicho eso Bueno Es importante Un aplauso De que la cocina Empieza a levantar La mano Y a decir Aquí estamos También Gracias Antón Antón El bocadillo Yo te lo mantengo Acercate aquí Y me va diciendo Preséntate Hola Mi propuesta ha sido Vengo de Gran Canaria Que es Que es Restaurante Antón Yo pregunto Un pulé Si está tanto Yo me estoy Representando A ti mismo A mí mismo Bueno Restaurante Mi mismo Yo mismo Y nada Vemos con una propuesta Que es un pan De mojo Y papá Yema de huevo De tenerife Berro Un queso Parmero Ahumado Pero Que el pan Tiene también Papá O sea El pan Tiene papá Yema de huevo Y cuando Me ibas a decir Eso Pues era un detalle Importante O sea No es por nada Pero que el jurado Supiera Que el pan Tiene también Papá De yema de huevo Es importante Eso Te lo digo Para la próxima Es importante Que nos contes Pues bueno Es un pan Canario Soy canario Y vamos a un puesto De eso Papá llena de huevo Mojo Y es el que lo digo Después el queso Un queso palmero ahumado Que lo acompaño Con una Con un Con verro Un tomate deshidratado De la aldea El perro Reviñado Con un poquito Miel de palma Y termino Con unas cortezas Sufladas De cerdo Como si fuera Aquí El de la pata De cerdo De 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 Un pata De la pata De la pata De la pata Pues nada Muy legal Yo te digo una cosa ¿Cómo ponemos por aquí? Un aplauso fuerte Para los cuatro Yo creo que los cuatro Se merecen un aplauso Un aplauso fuerte Ya el resultado Lo tienes tú Julio Están tomando El resultado Lo va a decir El presidente del jurado Que está aquí Y va a decir Pues Yo Yo ¿Qué tengo que decir Eso? Tú Tienes que decir Lo que está Ahí apuntadito Porque Sabéis que no Que es el nombre Del ganador O ganadora O ganador O lo que sea Pues bueno Me siento un poco pendiente Lo que utilizo Más Javier Bardet ¿Eh? Sofía Pues Es Antonio Pérez De los Jóvenes De la canaria Vamos El bocadillo Se llamaba Soy canario Y nos explicó Que era un homenaje Al bocadillo de pata Porque lo que hizo Un homenaje Al bocadillo de pata De Yasmina Esa que te tengo Tata Bueno pues El premio Que se lleva Antonio Es un fin de semana En Gran Canaria Como es un hibra Pues Ya llevan Los paréntesis Algo del tío Sí Gracias 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 Bueno pues Vamos a poneros Poneros Todos Para ser una foto Familia Amigui Adiós Adiós